Me levanto temprano, moribundo, perezoso resucito, bienvenido al mundo. Con noticias asesinas me tomo el desayuno, camino del trabajo en el metro. Aburrido vigilo las caras de los viajeros, compañeros en la rutina y en los bostezos. Hola amigos, soy Enrique Mesías, cantautor peruano. Estoy muy contento por esta invitación. Les dejo un saludo muy especial a toda la gente que ha venido al concierto de Ismael Serrano en Lima y con una especial dedicación a mis amigos de Nardos Producciones. ...o te abre un expediente de regulación y te expulsa del ED hacia tierras extrañas. Sucede que a veces sales de un marido. ...que mala piel de Esteban Piro que te ama... Un abrazo a todo el equipo de Nardos Producciones, agradecerles su trabajo. Gracias a todo el público peruano que ha acudido esta noche al recital. Ha sido, la verdad es que ha sido mágico. Gracias de corazón y bueno, hasta pronto. Y nos volvamos a encontrar muy pronto. Chao. ...a la experiencia de la vida. Es verdad, Ismael Serrano hace mucho tiempo y por ti lo agradecemos. Muy bueno el concierto, volvió por Amores Imposibles y excelentes. Maravilloso, muy guay. Muy bonito, muy bonito todo. Fueron genial. Queda lejos aquel mayo, queda lejos Andenís, que lejos queda Yambul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo a veces pienso que al final todo dio igual. Las hostias siguen cayendo sobre el tiempo y la demás. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad, ahora mueren en Bosnia, los que morían en Vienta, ayer, morían en Bosnia, ahora mueren en Vienta. Ayer morían en Vienta, ayer morían en Bosnia, ahora mueren en Vienta.